que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran oportunidad, un gran privilegio estar con ustedes y ahora en esta nueva frecuencia, Radio Chapultepec 560 de amplitud modulada. Muchas gracias le damos al Creador porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. Es para nosotros una gran bendición, es para nosotros un gran privilegio el que podamos tener este espacio y reconocer la grandeza de nuestro Padre Dios. Vemos como en las Sagradas Escrituras nuestro Padre Dios nos muestra que Él es nuestra roca, Él es nuestro baluarte, Él es nuestro libertador, Él es nuestro escudo y Él es el cuerno de nuestra salvación, o sea, el poder de nuestra salvación. Y esta mañana quiero poner a vuestra disposición cuatro números telefónicos en donde usted nos puede llamar para que podamos anotar su nombre, su petición e integrarlo al reloj de oración de la iglesia. Los números telefónicos son 55 38 90 70 65, 55 13 02 38 40, 55 42 45 04 74 y 55 48 50 38 44. Todas sus llamadas las estaremos registrando en el reloj de oración de la congregación y estaremos pidiéndole al Señor a favor vuestro. Pero antes de que termine el programa estaremos haciendo una oración por cada una de vuestras peticiones, por cada una de vuestras necesidades y tenemos clara seguridad, tenemos clara confianza de que nuestro Dios interviene de manera muy especial en vuestras necesidades. Quiero enviar saludos a nuestros hermanos que de una manera especial apoyan a este ministerio con sus donativos y ofrendas. Muchas gracias por cada manifestación de amor para que los programas de radio, tanto en la Ciudad de México como en diferentes estados de la República, se siga hablando de la palabra de nuestro Padre. Envío saludos a nuestra hermana Evangelia, a su hermana Cristina. Deseamos que Dios las guarde, las fortalezca y recuperen fortaleza en su ser interno, pero también en su cuerpo físico. A la familia Navarro Moreno, a Juan Carlos y a Betzabel les enviamos muchas bendiciones, que el Señor los corone de favores. Al señor Rogelio y a su esposa Rosia y en Macal en Texas, muchas bendiciones. A Manuel Rivas, a Margarita Cruz Martínez, que sea Dios guardándoles de todo mal. Que sea nuestro Padre Dios interviniendo en cada uno de vuestros asuntos. Pues vamos a abrir la Biblia en esta hermosa mañana y vamos a considerar el texto registrado en el libro de Cantar de los Cantares. Su capítulo 1, versículo 7. Vamos a considerar esta palabra que el Señor envía para nuestras vidas. Dice así este texto. Voy a darle lectura a los dos textos, al 7 y al 8. Dice, dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué de ser como una mujer velada junto a los rebaños de tus compañeros? Y el versículo 8 viene con una respuesta. Dice, si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de las mujeres, dice, sal tras las huellas del rebaño y apacienta a tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Vamos a degustar esta palabra que el Señor nos da. Vemos aquí la manifestación de esta amada. Acuérdense que el libro de Cantares habla de una relación entre el esposo y la esposa, entre nuestro Señor y su pueblo. El Señor considera a su pueblo como una esposa y también es considerada nuestra alma como la esposa de nuestro Dios. El alma, por eso necesita constantemente estar apegada a su Creador, que es nuestro Dios. Pues vemos aquí en este relato cómo esta mujer hace tres preguntas. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Y por qué de ser como una mujer velada? Una mujer que no mira con claridad las cosas que están sucediendo. Tres preguntas se le hace la amada a su esposo. Y esto suele suceder constantemente cuando la persona, cuando el ser humano descuida su conexión con el Creador. Vienen interrogantes, vienen preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo todo este caos, toda esta crisis? ¿Por qué estoy pasando por este desierto? ¿Por qué estoy pasando por tantos problemas? Vienen cuestionamientos internos, vienen cuestionamientos a nuestra alma y llega el ser humano a preguntarse ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es aquello que no está bien? Y vemos cómo inmediatamente cuando una alma, cuando una persona acude al Creador, acude a su Salvador, inmediatamente la voz de nuestro Padre Dios se hace presente, se hace manifiesto, diciéndonos en dónde está la solución. Siempre nuestro Padre Dios le sale al hombre y a la mujer al encuentro con buenas noticias. Siempre nuestro Dios aparece trayendo la respuesta sobrenatural a la circunstancia que vivimos. Entonces, vemos aquí cómo el Señor responde, le dice, si tú no lo sabes, ¿qué le está diciendo? Estás ignorando muchas cosas. Estás ignorando muchas de tus conductas. Cuando le menciona, apacienta a tus cabritas, le está diciendo, hay comportamientos equívocos, hay decisiones equívocas que has tomado en la vida. Hay circunstancias que han estado acosando a tu persona porque tú has tomado decisiones equívocas, porque no has consultado el manual de funcionamiento que es la Biblia. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es el manual de funcionamiento para que el hombre tenga una trascendencia, un avance por esta tierra, respaldado por la mano poderosa de nuestro Dios. Pero esas tres preguntas nos hacen ver que esta esposa, esta amada, este pueblo, estaba pasando por circunstancias adversas. Y el Señor, nuestro Salvador, nos dijo una ocasión, en el mundo, ustedes van a entrar a una situación de aflicción. Van a pasar por momentos adversos, sí, van a pasar por momentos complicados. Van a tener bloqueos o alteraciones en su entorno o en su caminar. En su caminar se van a encontrar con trampas, con engaños, con fantasías, con ilusiones, con propuestas indecorosas. En el caminar se van a encontrar con una serie de distractores y fascinaciones que querrán seducir vuestra alma. Ah, pero el Señor dijo, confiad, tengan confianza, dice, porque yo he vencido al mundo. Tengan confianza, porque yo les otorgo la victoria. Yo los llevo en mi triunfo. Yo los llevo en mi victoria. Yo los subo al carruaje de los campeones. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros los hijos de Dios cuando reconocemos, cuando valoramos el precioso sacrificio de nuestro Dios que por amor se entregó a nosotros y por amor dio su vida para que ahora tengamos vida y vida en abundancia. Tres preguntas le hace esta mujer a su amado. ¿Dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde es donde tú apacientas? ¿Dónde es donde está la intervención directa? Yo quiero tener una conexión directa. Yo quiero tener una relación cercana. Yo quiero estar cuidada, cuidado y protegido por tu mano. Es lo que está planteando esta mujer. Yo quiero tener la provisión, el sustento y los recursos que vienen de tu mano, Señor. Yo quiero tener descanso a mi alma, porque muchas veces el estrés, las preocupaciones y angustias alteran mi entorno, alteran mi familia, alteran mi carácter. También quiero gozar de una buena salud y fortaleza. Además, quiero estar en una dimensión de alegría. Quiero estar en una dimensión de paz. Es lo que esta mujer, en su alma, en su ser interno, está anhelando. Y creo que todos y cada uno de nosotros anhelamos esto. estar en un reposo, estar en un descanso, estar en una dimensión de alegría. Pero, lamentablemente, el pensamiento divaga entre dos ideas, entre dos caminos. Al grado de que vemos cómo esta mujer menciona y dice, ¿dónde lo haces descansar al mediodía? Y cuando revisamos en las Sagradas Escrituras qué representa el mediodía, en el libro de Deuteronomio 28-29, vemos cómo el Señor hace una manifestación a su pueblo y le dice, si tú decides ir tras la ruta del engaño, la mentira, la falsedad y la maldición, eso traerá un resultado de tinieblas, de oscuridad, eso traerá un resultado de caos a tu vida. Por eso el Señor paró a su pueblo delante de dos montes, el monte Jerisín y el monte Ebal. El Señor los puso al frente y dijo, si ustedes deciden ir, mire qué manera de enseñar nuestro Padre Dios a su pueblo, si ustedes deciden conducirse hacia el monte Ebal, el mediodía hará que tú te conviertas en una persona ciega, en una persona que camina a tientas, en una persona que no tiene clara su visión, en una persona que no tiene prosperidad en sus caminos y una persona que vive oprimido por tantos robos, por tantos abusos que le vienen a la persona por no tener una cobertura y una protección especial en Dios. Por eso esta mujer se encontraba en un desconcierto preguntando qué es lo que yo necesito, qué es lo que mi alma necesita, porque estoy clamando y no veo respuesta y el Señor nos trae esta respuesta en esta preciosa mañana. el Señor siempre que ve que su pueblo, que sus hijos le clamamos, le pedimos a Él, Él interviene de manera sobrenatural, aclara nuestra visión, abre nuestros ojos, esta mujer se veía que estaba a tientas, dice, ¿por qué de estar con un velo en mi rostro? ¿por qué de estar velada? ¿por qué de estar como si estuviese caminando a tientas? y esto muchas veces ha sido porque hemos mal empleado nuestra visión, hemos visto más grande el problema que la solución, hemos visto más grande la necesidad que el Padre que está en los cielos que pueda arreglarnos todas esas circunstancias y adversidades que a veces atraviesa el ser humano. Fíjese, una de las cosas que Dios quiere que empleemos bien nuestra visión es para que nosotros con un ojo veamos nuestros propios errores y defectos y con el otro ojo veamos las virtudes de las personas que están a nuestro alrededor. Pero todo sucede al revés. La persona mira sus virtudes y solo se la pasa buscando los errores de los demás. En eso comienza la infección, en eso comienza la contaminación del ser humano y entonces comienza a perder la visión porque le envía información equívoca a su cerebro y comienza a maquinar, comienza a preocuparse, comienza a angustiarse porque está enviando una señal equívoca. Por eso si algo el Señor opera en la vida del ser humano es abriendo nuestros ojos. si algo quiere nuestro Dios es que veamos con claridad que veamos con una visión transparente todo lo que Dios nos ha puesto en las manos. Debemos de pedirle al Señor que nos abra los ojos una ocasión el este hombre de Dios llamado Saulo después Pablo vemos como le cayeron de sus ojos escamas esas quiplot esas cáscaras que estaban cubriendo su visión esas cáscaras que estaban esos velos que estaban interfiriendo que no le permitían ver con claridad el poder del Evangelio hoy en esta mañana amado pueblo de Dios el Señor nos trae esta palabra porque Él quiere que todo desconcierto todo cuestionamiento toda preocupación angustia y todo aquello que inquieta nuestra alma se ha quitado de nuestro ser porque Él envía su palabra y sana Él envía su palabra y fortalece Él envía su palabra y vivifica nuestro Padre Dios quiere que sus hijos recuperemos la fortaleza recuperemos la confianza recuperemos la salud el bienestar de nuestra familia pero es muy importante que aprendamos a levantar los ojos a donde está nuestro Padre Dios aprendamos a considerar que Él es el que da el poder para hacer las riquezas de Él viene la vida de Él viene la instrucción de Él viene el mandato para que se abran las puertas de oportunidades una ocasión el pueblo de Israel estaba pasando por un momento de sequedad tanto espiritual como física no había lluvia no había respuesta del cielo no venía la lluvia porque los cielos es un testigo y la tierra es otro testigo que están atentos para llevar a cabo el mandato cuando el hombre decide conectarse con Dios los cielos y la tierra trabajan a favor de ese hombre a favor de esa familia a favor de esa nación por eso nuestra nación necesita reconocer al único y soberano Dios al eterno Padre que está en los cielos y nuestro Padre Dios enviará lluvias enviará fruto enviará respuestas sobrenaturales en el tiempo del profeta Elías nos damos cuenta como la sequedad la falta de lluvia hizo que el pueblo entrara en una hambruna en una escasez no había cosechas no había fruto no había lluvia porque estaba pasando esta situación el pueblo de Israel porque se habían olvidado de su creador divagaban entre dos pensamientos y entonces el gran amor de nuestro Dios se hace presente enviándoles a su siervo para llevarles un mensaje del cielo un mensaje de Dios para ubicarlos en sus pensamientos para ubicarlos en su proceder ellos habían elegido a una estructura llamado Baal y se habían olvidado de su creador hoy en este tiempo muchas personas han elegido estructuras Baales el materialismo las fantasías el desenfreno han elegido conductas equívocas se han se han aliado y se han atado a terribles adicciones como es el alcoholismo la droga la fornicación el adulterio cadenas terribles que atan al alma y que hacen que el alma se sienta angustiada y oprimida y por ende venga la enfermedad y se desenlace después de la enfermedad la muerte pues el pueblo de Israel estaba en una situación de desenfreno y de desconexión con su creador pero cuando el hombre de Dios apareció con un mensaje con un mensaje de ubicación diciendo hay un Dios en los cielos hay un Padre maravilloso hay un Padre que nos lleva de gloria en gloria hay un Padre que está al pendiente de la oración al pendiente de las necesidades de su pueblo cuando eso sucedió cuando vino el arrepentimiento cuando vino la reflexión y cuando vino la conexión con el cielo el cielo inmediatamente apareció con una fuerte lluvia que trajo la abundancia a esa nación amado pueblo de Dios amados hijos de Dios necesitamos día a día levantar la mirada a los cielos a donde está nuestro Padre y decirle a nuestro Padre aquí está mi alma aquí está mi ser y gracias te doy por un nuevo amanecer gracias te doy por los alimentos gracias te doy por la salud gracias te doy por la familia gracias te doy por la vida que tú me das el ser humano necesita reconocer a su creador día a día de esa manera entonces el cielo responde de manera sobrenatural el cielo responde de manera especial para favorecer a los hijos de Dios esta mujer le estaba diciendo donde apacientas a tus ovejas al mediodía porque el mediodía ella estaba pasando por una situación de lamentos y gemidos como lo dice el Salmo 55 lamentos y gemidos al mediodía cuando el sol está en su fortaleza necesitamos esa cobertura necesitamos esa nube de gloria necesitamos ese respaldo divino para que nuestra vida esté en un reposo en un descanso esta mañana el Señor nos envía esta palabra el Señor nos quiere hacer nos quiere abrazar y fortalecer en todo nuestro ser solo basta con que tú levantes tu mirada a los cielos y digas Señor ayúdame Señor quiero vivir conectado con tu presencia quiero tener esa conexión con la fuente de poder quiero tener una relación cercana contigo Señor quiero tu protección y tus cuidados en mi vida te darás cuenta como el Señor interviene de manera sobrenatural el Señor interviene de manera muy especial y entonces viene la respuesta dice el versículo 8 si tú no lo sabes oh la más hermosa de las mujeres fíjese cómo ve el Señor a su amada como la más hermosa dice sal tras las huellas del rebaño tienes que conducirte tienes que aplicar en tu vida una disciplina tienes que aplicar en tu vida un proceso de crecimiento tienes que modificar vaciar de tu cerebro falsas ideas falsos conceptos y tienes que ir tras los consejos tras las ministraciones que vienen de parte del creador para que tú veas resultados favorables nota entonces como el Señor sale con una respuesta después del corte vamos a ver lo que representa apacentar las cabritas junto a las cabañas de los pastores porque esa es la instrucción que el Señor otorga a esta a esta amada a su pueblo el Señor quiere que todas esas conductas de cabritas o esas conductas equívocas sean quitadas pero eso lo hace nuestro Padre Dios a través de su palabra a través de su consejo por eso la instrucción es ve junto a las cabañas de los pastores para que ellos te enseñen eso lo vamos a ver después del corte para que esta palabra este consejo quede sembrado en nuestras vidas ya que Dios quiere siempre vuestro bienestar bueno vamos a ir a un corte y enseguida regresamos radio chapulquepec 560 AM una frecuencia más de balance radio mientras regresamos regresamos del corte eh le pido de favor amada iglesia estemos orando estemos pidiéndole a nuestro Padre Dios su preciosa dirección para que podamos eh eh permanecer podamos eh estar al pendiente de pues las transmisiones que se hacen en la ciudad de México por la radio muchos de nuestros hermanos muchas de nuestras hermanas eh han estado llamándonos han estado preguntando y gracias a Dios se ha abierto esta puerta en radio chapultepec para eh continuar eh compartiendo la palabra de nuestro Dios y tenemos clara confianza de que Dios intervendrá para que continuemos hablando la palabra de Dios a través de la radio pero mientras esto pasa es eh necesario también que eh usted como oveja como pueblo de Dios como hijo de Dios como hija de Dios mantenga una relación estrecha con su pastor mantenga una relación estrecha con el ministro que le pastorea no abandone eh las instrucciones que han dado es que no se reúnan en las iglesias pero usted puede mantener una relación estrecha con su pastor eh muchos pastores están eh apoyando a la congregación a través de medios de de las redes sociales no se desconecte usted hable con su pastor trate de tener esa convivencia esa comunión con los hermanos en la fe porque de esa manera usted va a poder salir adelante cuando vemos este capaz que el día de de ayer nos avisaron de esta oportunidad y estamos ordenando todo esto para que podamos eh tener nuestros programas eh como lo teníamos en la otra frecuencia pero vamos a a continuar vamos a pedir al señor que nos ayude a seguir expandiendo su reino a través de la palabra a través del consejo que el señor nos da así ya no no se escucha lo que está en la frecuencia de radio bueno este vamos a estar preparados para entrar después de este corte y continuar con este mensaje que el señor nos da eh es de gran importancia considerar esta palabra que nuestro padre nuestro dios nos otorga en esta relación entre su amada y su amado entre el pueblo de dios y nuestro redentor él nunca abandona él no te va a dejar estamos de regreso aquí en su programa expandiendo el reino de dios agradecemos a nuestro dios por esta oportunidad que nos da y nuevamente menciono los números telefónicos para que usted nos llame y podamos anotar su nombre su petición y eh registrarlo en el reloj de oración de la iglesia cincuenta y cinco treinta y ocho noventa setenta sesenta y cinco cincuenta y cinco trece cero dos treinta y ocho cuarenta cincuenta y cinco cuarenta y dos cuarenta y cinco cero cuatro setenta y cuatro y cincuenta y cinco cuarenta y ocho cincuenta treinta y ocho cuarenta y cuatro todas sus llamadas las estamos registrando y antes de que termine el programa estaremos pidiéndole a nuestro dios que él intervenga en cada una de vuestras necesidades y peticiones continuamos con este mensaje el señor le responde a su amada cuando ella está en un desconcierto cuando ella tiene preguntas cuando ella tiene esos cuestionamientos internos el señor le responde y le dice apacienta tus cabritas sal tras las huellas del rebaño quiero que te conduzcas por el camino que yo ya he establecido quiero que aprendas a caminar por el sendero de la vida el sendero de la alegría el sendero de la paz y el sendero de la verdad tienes que conducirte tras esas huellas del rebaño por donde se conduce mi pueblo por donde se conducen los hombres las mujeres que quieren agradar a dios tienes que encaminar tus pasos y también reunirte por eso el apóstol Pablo nos anima y nos dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre es de suma importancia estar pertenecer y estar bajo la dirección de una autoridad espiritual y también en la convivencia de una congregación porque ahí entonces nuestras cabritas nuestras áreas equívocas nuestro carácter nuestra forma de proceder equívoco serán eliminadas serán renovados nuestros pensamientos con la palabra de dios y dice apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores cuando revisamos las sagradas escrituras nos damos cuenta como nuestro señor nuestro señor Jesucristo se presenta como el buen pastor y también en la carta a los hebreos vemos como presentan a nuestro señor Jesucristo como el gran pastor de las ovejas el apóstol Pedro también menciona y dice que nuestro señor Jesucristo es el pastor y guardián de vuestras almas pero también el mismo menciona y dice que nuestro señor Jesucristo es quien quien tiene el principado de los pastores el buen pastor el gran pastor el pastor y guardián de vuestras almas y quien tiene el principado quien está cuidando y también dando la instrucción a los pastores para que los pastores otorguen la enseñanza otorguen la instrucción a las ovejas para que las almas sean fortalecidas y el profeta Jeremías dijo una palabra que venía de parte de Dios y dijo dice Dios a cada uno de ustedes como pueblo yo les daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento e inteligencia entonces note que importante es amado pueblo de Dios estar al pendiente de una instrucción de un consejo de una palabra que Dios envía a través de sus pastores el que tiene el principado de los pastores es nuestro señor Jesucristo y entonces él envía a hombres él envía sus mensajes y se los otorga a los ministros para que los ministros otorguen también la enseñanza que viene de parte del creador para su pueblo para su amada para las ovejas cuando revisamos en las sagradas escrituras vemos como el señor levantó a siete pastores levantó a siete hombres que condujeron al pueblo de Dios y bajo la conducción de estos hombres vemos como las almas fueron bendecidas vemos como las almas fueron prosperadas y el señor nos enseña ahora a nosotros como siervos de Dios a imitar la fe a imitar la conducta a imitar el trabajo que desarrollaron estos siete pastores que estuvieron al frente del pueblo de Israel cuando vemos amados amigos y hermanos el ejemplo de estos hombres es para nosotros un gran legado de instrucción un modelo a seguir porque el que controla o el que el que es el pastor y guardián de nuestras almas levanta ministros levanta hombres de Dios para que su pueblo no divague entre dos pensamientos para que su pueblo no esté con la ignorancia en su ser interno claramente el señor dice que el pueblo entra a una dimensión de destrucción cuando falta el conocimiento le dijo el señor a esos hombres que pastoreaban sin la conexión divina les dijo mi pueblo es destruido mi pueblo está divagando entre dos pensamientos mi pueblo no sabe discernir entre su derecha y su izquierda mi pueblo está con constantes manifestaciones de intoxicación de rebelión y de traición deslealtad e infidelidad pero cuando el hombre de Dios se conecta cuando el hombre de Dios está atento al príncipe de los pastores al pastor y guardián de nuestras almas entonces nuestro precioso Dios otorga su palabra para que las almas para que los hombres las mujeres recuperen fuerza salud energía vitalidad prosperidad cuando revisamos quienes son estos siete pastores usted se dará cuenta como el señor constantemente le dice a su pueblo detente no vivas estresado no vivas fatigado no vivas desorganizado detente y fíjate y pregunta por los senderos antiguos porque lo que quiero es que tú encuentres descanso para vuestra alma vuestras almas deben de estar en una constante en un constante reposo entonces rápidamente veamos cuáles son estos siete pastores que estuvieron al pendiente de almas y el resultado se fue dando el resultado de progreso el resultado de crecimiento el resultado de ascenso se fue siendo se fue manifestando de manera muy especial el primer pastor es Abraham Abraham vemos cómo obedece al señor cuando le dice vas a tener que dejar tu tierra y tu parentela vas a tener que devotar ideas costumbres tradiciones que te enseñaron tus padres que no están conectados y que no tienen veracidad con lo que respecta a la vida y entonces vemos cómo Abraham comienza comienza su tarea de preparación y vemos cómo trae almas alrededor de él esas almas son instruidas vemos cómo Abraham le creyó a Dios y le dijo a esas almas que antes estaban con una idea equívoca de que había Dios escondé minúscula en esta tierra y Abraham les dijo no hay un solo Dios hay un Dios eterno y comenzó esa semilla a germinar en el corazón de las personas al grado de que una ocasión le sale el encuentro un rey el rey de Sodoma y le oferta dice dame las almas y yo te doy dinero y veamos qué ejemplo nos da Abraham dice no tomaré ni una correa de tu calzado no tomaré nada porque las almas tienen un precio valioso qué importante es entender esta respuesta que dio Abraham no se dejó corromper por el dinero porque las almas tienen un precio invaluable las almas tienen un precio muy elevado que no se puede comprar con dinero y note cómo la estructura en esta tierra está haciendo que muchos padres muchas madres de familia estén divagando en sus pensamientos dándole mayor importancia al materialismo a las cosas superfluas a las cosas vanas y descuidan las almas descuidas a tu cónyuge descuidas a tus hijos descuidas a tus seres queridos por el materialismo en este en este tiempo el ser humano está más preocupado por el materialismo que por el bienestar de las almas cuántas veces has reflexionado qué es lo que le sucede y qué es lo que le está pasando en el ser interno de tu cónyuge qué inquietudes tiene tu cónyuge qué alteraciones emocionales o físicas tiene tu cónyuge el ser humano sólo se ocupa de lo externo sólo se ocupa de la apariencia pero no presta atención a las emociones y sentimientos que tiene tu cónyuge cuántos niños divagan cuántos niños están desde luego con sus papás pero en su ser interno sienten una terrible soledad acompañados de padres pero sintiéndose solos y todo porque el materialismo ha invadido la mente y el corazón del ser humano pero el pastor Abraham nos enseña a mostrar bondad y a interceder por las almas señor cuando le mencionaron que iba a venir un juicio sobre Sodoma y Gomorra inmediatamente echa a andar su boca y su acción fue señor vas a destruir al justo con el pecador y comienza una intercesión comienza una a elevar una oración al creador en favor de las almas note como el pastor Abraham nos enseña a mostrar bondad por las almas vemos vemos como una ocasión su sobrino Lot se separa de él manifestando una terrible ingratitud manifestando una terrible indolencia manifestando una deslealtad hacia su tío pero vemos como Lot le robaron todas sus pertenencias y sabe que hace su tío Abraham ese pastor va y trabaja a favor de su sobrino Lot para recuperar su riqueza se enfrenta a esos reyes que se habían secuestrado y que habían llevado a la familia de Lot el pastor Abraham lo vemos trabajando a favor de las almas lo vemos trabajando a favor de sus seres queridos amado pueblo de Dios no me dará tiempo de mencionarle los siete pastores en sus diferentes actividades solo le daré los nombres le daré la característica que funcionó cada uno de esos pastores y que nos sirva a nosotros de ejemplo para caminar y conducirnos en esas huellas en esas pisadas en ese modelo para que veamos resultados favorables y que nos convirtamos en un candelero que tiene luz que brilla en medio de la oscuridad aunque las cosas sean adversas cuando la luz está en tu vida por muy pequeña que sea la luz iluminará tu entorno el otro pastor fue Isaac y el pastor Isaac nos enseña a vivir en la justicia a ser obedientes a las instrucciones a cabalidad a no a no ignorar los conceptos principios del reino de Dios todo en esta tierra tiene una cosecha de lo que se siembra lo que el hombre sembrare eso también cosechará el tercer pastor es el pastor Jacob Jacob nos enseña a vivir en el equilibrio y en la rectitud a no vivir desbalanceados a estar dentro del equilibrio para que podamos tener dos campamentos de pie el campamento celeste y el campamento terreno la familia de Dios y la familia biológica y que podamos tener esa conexión como lo vivió y como lo soñó Jacob esa escalera que conecta cielos tierra se hagan presentes en vuestra vida pero está también el pastor Moisés el pastor Moisés nos enseña a tener victoria a través de la instrucción divina apegados a la palabra apegados a los mandamientos de esa manera vamos a tener victoria conquista y posesión de las promesas divinas el otro pastor fue el pastor Aarón el pastor Aarón nos enseña a tener una vida de servicio un esplendor en nuestra vida de servicio no que nos sintamos jefes no que nos sintamos como que somos los capataces no 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 dios quiere que nosotros tengamos un espíritu de servicio puesto que el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir la vida la vida de Aarón nos enseña a vivir en una dimensión de agradecimiento reconocimiento esplendor de vida pero también está el otro pastor llamado José y José nos enseña a tener limpieza tanto en nuestra boca porque tenemos un órgano reproductor que es nuestra lengua él nos enseña a ser prudentes en nuestra manera de hablar pero también nos enseña a ser prudentes en el otro órgano reproductor que tiene el ser humano que es el área sexual esa área sexual ha echado a perder a muchos hombres a muchas mujeres muchos matrimonios se han venido abajo por no tener la enseñanza y el dominio propio ante las pasiones carnales pero el pastor jose nos enseña y nos dice quieres que tus sueños se hagan realidad acuérdese que le dieron dos sueños el sueño de las estrellas y el sueño de las espigas quieres que tus sueños espirituales tengan una vivencia y una un respaldo divino quieres que el área espiritual dios te respalde cuida esos dos órganos quieres que también en la tierra te vaya bien en tu trabajo en tus negocios y proyectos cuida esos esos dos órganos cuántas cosas se han venido abajo porque no ha habido control en la boca la lengua se ha ido de más y también la infidelidad y deslealtad hacia el cónyuge ha echado a perder muchos proyectos y el séptimo pastor es el pastor David el pastor David nos enseña a caminar con autoridad y dominio nos enseña a ser hombres agradecidos que exaltan y alaban a Dios utilizan su vida en esta tierra para proclamar las virtudes y las maravillas divinas siete días al día te alabo dijo el rey David oh cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación hizo que los enemigos de Israel quedaran quietos porque David fue un hombre conforme al corazón de nuestro padre Dios no quieres sacrificios que yo te dé señor tú no quieres holocaustos los sacrificios los verdaderos sacrificios para nuestro padre Dios son un corazón contrito son un corazón humilde son un corazón que se entrega entonces note como estos siete pastores nos enseñan nos muestran las huellas que nos conducen a la victoria que nos conducen al reconocimiento que nos conducen a la gloria de nuestro padre Dios por eso la instrucción que le dio el amado a su amada le dijo esas cabritas esas vidas esas decisiones equívocas las tienes que ir corrigiendo junto a las cabañas de los pastores junto a las a las reuniones que tienen los pastores y cuando vemos estos siete pastores son un modelo para nosotros son un ejemplo para que nosotros nos conduzcamos de gloria en gloria esta mañana el señor envía este mensaje para que nosotros revisemos para que nosotros pongamos por obra su palabra porque va a aparecer el príncipe de los pastores el pastor y guardián de nuestras almas nos va a pedir cuentas de cómo estamos conduciendo nuestra vida el gran pastor de las ovejas nos va a pedir cuentas de cómo condujiste tu vida cómo trataste a tu cónyuge qué cuidados tuviste hacia tus hijos y si eres un ministro de dios qué cuidado tuviste hacia la congregación hacia ese discipulado hacia ese encargo que el señor puso en tus manos porque todos daremos cuentas de lo que hicimos en esta tierra dios nos ayude para que podamos conducirnos por las huellas de los maestros y pastores que agradan que le sirven a dios y que constantemente su palabra que viene de dios motiva alegra alienta a vuestros corazones que sea nuestro padre dios dándonos siempre la nutrición la fortaleza el respaldo para todas las adversidades que tú te enfrentes en esta tierra puedas tú salir adelante y que podamos decir juntos hasta aquí nos ha ayudado nuestro padre dios hasta aquí el señor ha abierto su mano y nos ha sostenido así es que esta mañana recibe este mensaje que ha venido de parte del señor para que tu alma repose para que tu alma esté en alegría para que tu alma esté conectado con la paz si algo quiere nuestro dios es ver que su pueblo se regocije y que esas estructuras malignas se vengan abajo y que tú puedas ir subiendo ascendiendo con su preciosa ayuda hagamos una palabra de oración por todas las necesidades que nos han llegado en esta preciosa mañana tengo clara seguridad de que nuestro dios interviene a favor dios envía la salud la sanidad para dios no hay nada imposible para dios todo es posible él es omnipotente omnipresente y omnisciente oremos padre del cielo esta mañana señor te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de hablar tu palabra pero todas las llamadas señor y a cada uno de tus hijos que están en sus hogares pasando por un momento adverso pasando por un momento difícil en su entorno padre bueno acudimos a ti porque tú eres nuestra vida tú eres la fuente de nuestra fortaleza tú eres nuestro sanador nuestro pastor y tú eres la fuente de nuestra alegría dios bueno por tu gran bondad y misericordia envía la pronta ayuda el milagro la respuesta la salud la sanidad la provisión los recursos que tus hijos necesitan señor allí en sus hogares en sus vidas en sus matrimonios en sus negocios dios bueno coronales de favores que esta mañana sea una mañana de milagros en su vida lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro señor y salvador jesucristo en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo y por el poder del espíritu santo seas tú mi dios obrando de manera sobrenatural gracias te damos por la respuesta gracias por la solución bendito sea tu nombre mi dios amén y amén amados amigos y hermanos tengan ustedes plena confianza en nuestro padre dios ya que para nuestro dios no hay nada imposible y estemos al pendiente estaremos anunciándoles constantemente nuestros siguiente programa sería el próximo martes a las nueve de la mañana y tengo clara seguridad de que dios seguirá enviando su palabra no nos deje de seguir continúe siguiéndonos en nuestras redes sociales ministerio es la gloria del rey central tanto en facebook como en youtube usted encontrará ahí todos los programas de radio y también las enseñanzas que el señor nos permite compartir en la congregación yo me despido en esta mañana deseando que tengas un día extraordinario lleno de bendición y que la gracia de nuestro señor te cubra en todos los momentos de tu vida dios te bendiga hasta el